hola qué tal cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a otro vídeo aquí en el orbe de agamotto esta tier list es extraída de nuestro stream live radio el cual se los dejo aquí arribita en una tarjeta y abajo en la descripción sin nada más que decir los dejo con el vídeo este es el final ahí como tal de la fase 2 y vamos a hacer una tier list rápidamente estas dos primeras fases se les quedamos debiendo la semana pasada la tier list de la fase 1 vamos a hacerla en conjunto con la fase 2 entonces ayúdenos ahí nos digan digan qué tal les parece si quieren participar si no pues dejamos aquí cuando termine el vídeo de los enlaces para que ustedes hagan su propia tier list o nos dejen en los comentarios vuelvo y digo no olviden ahí en darle me gusta suscribirse todas esas cosas y pues espero que estén disfrutando de este live radio un momento para relajarse como para si son temas que han pasado pero pues tienen una finalidad que es ir hacia el futuro y ponernos al día acá en el orbe de agamotto hermano cuáles son las puntuaciones puntuaciones ya se las saben god bacana aguanta pasable y me god como lo mejorcito que tenemos a consideración nuestra y me pues película que ni fun y fa en estas fases entonces vamos en orden vamos en orden cronológico empezando por iron man voy a colocarla en pasable como se lo no me tiras god obviamente si no este fue el inicio de todo de y vuelvo insisto fue siendo un experimento siendo consiguiendo un actor que estaba en sus no en su mejor momento y a pesar de eso lograron un buen cgi una buena interpretación de personaje iron man es es tony star jorge robert downey jr eso es innegable entonces pues nada ahí está queda ahí en este puesto de hecho llegó la hora de promocionar tenemos unos shorts donde explican esas curiosidades vayan dele amor y todo hay muchas curiosidades que decimos porras y yo de cómics este par de de nerds entonces vayan y chequen chequen todo lo que hay en este par de cabecitas bueno segunda película cronológicamente hablando es el increíble hall que a pesar de que como tal todavía no se menciona o está no incluida y en el luce m por temas de lo que pasa con el universal y eso pues es también sale tony stark y esto va a ser parte del luce yo la coloco como pasable para mí es un buen hulk pero no hace una relevancia importante en lo que es el usm yo la pondría macana entonces dejémosla en aguanta exacto ahí ahí usted ya sabe cómo es la vuelta aguanta sí porque no porque no me parece tan relevante o sea el el hulk es bueno me parece mejor hulk que el de las películas actuales pero de todas formas no sé sabe porque yo le pongo bacana dos dos tres motivos cuáles el general ross la pelea de hulk con abominación y el actor que interpreta abominación que vuelve y sale en chíjol y ya es otra vaina bueno sigamos continuamos con iron man 2 iron man 2 ya baja un nivel de bacano para mí sigue siendo buena sigue siendo muy buena película pero a nivel de relevancia no vemos ya introducción de nick fury introducción de la bebida negra pero ya no es un god como era no 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 es es agua es bacana sí es bacana es bacana continuamos con tor 1 que vuelvo insisto es unas películas que de introducción de personaje de cómo es el tema de vestimenta de los personajes en ese inicio pues habían cosas que sí habían cosas que no y pues me parece que aguanta la película también me parece que aguanta pensé que le iba a colocar un pasable pero yo dije no es agua no aguanta aguanta perdón capitán américa 1 esa es y bueno comente esta película yo creo que el capitán américa tiene muchos aciertos o sea introducen el primer vengador y ya es un puente avengers yo la pongo en una aguanta yo también le iba a poner también en una aguanta por el tema de que el villano que es red skull que es uno de los villanos más emblemáticos que puede estar a la par con un doctor doom en cuanto a inteligencia y en cuanto a y a cuanto a villano pero fue muy desperdiciado también lo vimos nuevamente y lo vamos a ver la próxima semana en en game en en game y en en infiniti war en infiniti war creo que salió la primera vez pero pues como que todo el mundo quedó loco y dijo ok chévere que haya parecido pero tú qué haces aquí como y usted que acá dice cap is god no pero aguanta y aguanta la verdad estoy en una porque me parece buena película también en introducción de personaje bastante buena bueno dejémoslo en bacana continuamos con obviamente el equipo reunido por primera vez que eran los vengadores gota sí 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 gota para nivel de estas tres fases es gota o sea la primera vez de de verlos reunidos de cómo se pelean y porque no se entienden luego ya vemos esa escena en en donde ya están los chitauri llegando y capitán empieza a dar órdenes se ve la voz de mando de capitán américa es muy chévere no hay la sinergia tan tan hijo de puta que tienen ellos me parece muy bacana iron man 3 iron man 3 no voy a colocarla en pasable ni en aguanta porque es muy triste que iron man tenga que tener una película tan 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 así pero bueno ya lo comentamos ya sabemos qué fue lo que pasó nada que hacer vamos con tor mundo oscuro pasable yo le pongo es un pasable es un pasable porque no se burlan tanto del personaje acá no hay una burla directa del personaje y hay introducción al futuro porque estamos hablando ya de las gemas del infinito ah no me devuelve un momentico de iron man 3 recuerda la escena de la escena post créditos es una mierda o sea la escena post créditos fue también hasta eso decepcionante si ese le aplica el esto es una mierda sí sí no en cambio la escena post créditos de de tor pues estamos ya hablando de un futuro estamos hablando de unos personajes nuevos estamos hablando ya de la introducción de las gemas del infinito porque hasta este punto no se tenían esa noción cierto sea esa noción de gemas infinito todavía no se estaba marcando sino hasta que llegaron hecho fulgán así que todo se mete en el carco y se dibuja el guantelete y todo entonces ya se tenía algo trazado Capitán América esa bueno yo la pondría en gol bacana porque es muy buena me gusta me gusta bastante lo que es Capitán América soldado del invierno o sea no es de superhéroes es que casi no es de superhéroes es de espías es de de lucha es de acción una película de acción estilo Bruce Willis estilo no sé es es película interesante de ese estilo muy John Wick sí Guardianes de la Galaxia bacana Guardianes de la Galaxia es bacana o sea tiene un la introducción de personajes para mí mejor construida de en cuanto a musicalmente de 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 cómo llegan estos nuevos personajes al cine me parece sí muy interesante y y vale la pena no es un god porque pues igual no eran personajes conocidos en su momento pues bueno está chévere la película pero uy no no me no 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 lloré al verlos sino son buenos normalitos es un bacana aguanta porque tiene sus pros tiene sus contras la película es buena la introducción de Scarlet Witch de Quitsilver de Vision excelente o sea el personaje de Vision a mí siempre me ha parecido muy bueno pero tiene también sus cositas como es un intermedio de 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 lo aunque es la que película que más abre puertas y de la que más se habla más adelante el tema de los acuerdos de Sokovia eh se habla en otras películas el tema de de lo que ocurre con Scarlet Witch de lo en otras películas Vision es como la película que abrió más puertas a cositas que se hablan en en las siguientes entonces yo en ese orden de ideas según el análisis creo que nos estamos dando cuenta que es una bacana es bacana es bacana si no 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 llega a ser un god porque no tiene ese nivel de epicidad eh así tan fuerte pero pero es un bacana y finalmente Antsman yo ustedes ya saben que la pondría yo pero obviamente somos dos dos partes del orbe eh su merced porque para mí es una guanta para usted creo que es un god entonces pues creo que queda aquí por nada para repartir diferencias y eso pues digamos que no es que sea mala película no estoy diciendo eso el personaje el villano me parece de los mejorcitos en esta fase sin decirme mentiras pero de todas formas hay cositas que uno dice es un personaje nuevo es como los guardias y la construcción es que la construcción de personaje es lo que más lo vuelve rico un don nadie que se vuelve un superhéroe de la noche a la mañana es ese factor sentimental que es lo que le da esa fortaleza a Antman porque un superhéroe que se hace chiquito que oportunidad va a tener contra alguien contra un Thanos pero el factor valor es lo que lo hace grande o sea me inspiré o sea que le clima esa vaina bueno pero yo creo que llegamos hasta aquí de verdad espero que les haya gustado esta edición más de Live Radio muchísimas gracias recuerden ahí su like compartirlo en redes sugiéranlo a personitas que que crean que les guste este tema si tienen sugerencia para nosotros no duren en escribirlas no nos vamos a enojar por eso siempre es bueno escuchar ahí las sugerencias en comentarios obviamente ahí estaremos pendientes listo no siendo más muchas gracias por ver otra edición de Live Radio aquí en el Orbe de Agamoto mi nombre es Lucho mi nombre es Camilo Porros que estén muy bien nos vemos en la próxima bye nos vemos chao